VILLA HIDALGO ZACATECAS LAS SAOTAS SI ISSUG C Room dunno k Aqui esta la iglesia da la iglesia aqui esta el escenario Ahi estamos nosotros representando a Jerez ahi esta la banda de jerez Está la de Ciudad Cuauhtémoc Está Sombrerete Por allá está Santa María De La Paz Villanueva Y de invitado viene el Estado de Puebla El Estado de Puebla invitado aquí en Villa Hidalgo Zacatecas Ahí está el escenario, va a estar aquí en la En el Teatro del Pueblo, después de nosotros Va a estar una banda y también va a estar El Grupo Brindis Ahí vamos a estar en ese escenario ahorita En un momento más Aquí estamos Ahí está lista la banda del Estado Va a empezar ahorita La otra vez nos tocó en donde? En Zainato También nos tocó la banda del Estado y nosotros Ah sí Ah sí Ah sí ¿Ya listos? ¿Qué onda Víctor? ¿Cómo andas? ¿Bien? Listo ¿No andas cansado? Un poquito de manejar, pero ahí andamos Mucho calor aquí en Villa Hidalgo Zacatecas Mucho calor aquí en Villa Hidalgo Zacatecas A Listoilo de la Hidalgo Gracias por ver el video. Gracias. 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 Buenas noches. Gracias. 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 Muchas gracias. совes tras. gente. бес rocking y sus amigas. Que traen inútiles Que no las dejan para nada Bueno, pues ya me voy ¿Quién es otra? No los oigo, ya me voy Qué difícil es ser mujer, señora Ahora las entiendo Miren nomás El otro día era 32, ahorita yo como 45 Nos metieron mucho A ver Suéltale la que sigue, maestro Para todos ustedes No, pues de cómo bajar Y ahorita para subirme Ya me van matando Pero me voy a bajar Ayuda, minuti ¿De qué traigo con los hombres? ¿Qué por qué diablos? Digo, ay, los odio tanto ¿Y cómo no me voy a odiarlos? Si son la causa de tanto llanto Mi abuelo burló a mi abuela Mi padre dañó a mi madre Y este hijo de su suerte Me sigue llegando tarde Tú te compones en lo adelante Hoy te consigo un ayudante Me dijeron que te saludara inútil Muchas gracias por invitarnos Señora, seguíste Mártenlo a la orilla de la cama Buenas tardes, buenas noches Señora Ya no me lo entretenga Muchísimas gracias Mártenlo a la orilla de la cama Los sueños por paridosos Ven en una espalda Y sueltan los perros Y a la hora de la hora No aguantan nada Los sueños por paridosos Dicen que son muy machos Porque andan por muchos sendos Le dan huecos donde quieran Pa' que otros que los mantenga Hombres malvados Y a los espantados Los se componen Por los amados Señoras, buenas noches Señora ¿Cómo estás, Inútil? Ya te canté la rama, mira Especialmente parece que era difícil, novia Pero lo dejé por favor Los sueños por paridosos Ven en una espalda Y sueltan los perrosos Y a la hora de la hora No aguantan nada Los sueños por paridosos Y dicen que son muy machos Dicen porque andan por muchos sendos Le dan huecos donde quieran Pa' que otros que los mantenga Hombres malvados Y a los escantados Y a los escantados Los se componen Por los amados Muchísimas gracias En el pecho caigo Pero bueno Tienen otra llave muy Déjenme subo ya Para que me vean Porque si no me vean A ver maestro Suélteme la última Y nos vamos Vamos Si a dormir me llevaste a tu cama Me lo hubieras dicho Para no reservarme las ganas Y no entretenerme Con un pobre bicho Pa' dormir Ni de vez en cuando No disparas nada Ni de vez en cuando Y el aplauso para los inútiles Para los hombres trabajadores de Villa Hidalgo Hombres fuertes, guapos, bonitos Que no vinieron, se quedaron en la casa Pero los aplauden a los que están aquí, mira Ya no andes por ahí presumiendo Que eres muy ardiente Eso me dice, me dice Puro pico y jarabe de palo Ya no aguantas nada, mi bello durmiente Todas las noches las pasé llorando Durmiendo sola mientras tú roncando Pobre piscinita, no disparas nada Ni de vez en cuando Muchísimas gracias Villa Hidalgo Hasta la próxima No me voy Además ¡Gracias! Tú te pareces tanto a mí ¿Verdad que es que se parece a mí? Que no puedes engañar ¿Cuánto ganas por mentir? Mejor que me da verdad Al fin que hace que tú me vas a abandonar Y sé muy bien ¿Con quién lo haces? Tú crees que yo no me doy cuenta, fíjate Lo que pasa es que yo ya no quiero más problemas Que tú te vas a ir con él Que les vaya bien Buenas noches, ¿cómo están? Gracias, por venir ¡Arriba, Valle Hidalgo! El aplauso para los hombres Tú crees que yo no me doy cuenta Lo que pasa es que yo ya no quise más problemas Yo sé de un tonto que te quiere Y que es el amor de mí Y sé bien que los dos entienden Y que los dos se ríen de mí Tú crees que no me doy cuenta Pues ya ves que no es así Buenas noches Buenas noches Buenas noches Tú crees que yo ya no quise más problemas Yo te di la oportunidad Buenas noches Para vos Que te quiere Y que es el amor No sabe lo que eres de la pieza que da ser feliz Inocente por el hijo No sabe que más sonrisa Hoy aviso, no hay engaño Se me miente, ya me vas Dile a ese que hoy te ama Que para darte nada más Que para eso es Te va a pasar Lo que yo tengo de paz ¿Qué te parece estando a mí? Hay entreno Que no puedes Que no puedes Ni pudiste, ni podrás Ni tú, ni podrás tu descendencia Engañar Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias por invitarnos A toda esa gente bonita, bella, preciosa Que está en el que la ¿Quién se fue el maestro? ¿Quién se fue el maestro de la banda? Bueno Un beso hasta la mañana Que bonito toca, ¿verdad? Y lo que me dan educado entre todos Una canción Y una canción Una canción Se llamaba La que sigue maestro Yo creí que era sincera Yo creí que era sincera El me hizo su alegría Y tiene Tres una canción Sin razón Y sin motivos ¿Ya sabes? ¿Cómo dice? No lo van a ser mirar El suelo tirado Como si fuera una basura Pues soy inquieto en este nombre Y te doy Mi palabra de honor Que me dio Mi nombre de luz Que no es mío Pero tú no es lo que sucedió Pero todo ¿Qué tú te vas a arrepentir? Que tú no es el maestro Y es el chino Y la hermana Y la hermana Y la hermana ¿Qué se lo conoce? ¿Qué se lo conoce? ¿Qué se lo conoce? ¿Cómo estás? Saluda a mi nombre Esa la persona Ya verás Impresioné Lo vas a faltar Muy caro Yo soy bueno A la buena Pero con las alas Soy mejor Lo que hiciste Ser bueno Y ya ves Lo que resulta Yo no puse Ser mal Pero tú Tú tienes La culpa Es que tú De mi vida Que se lo conoce Hoy de buen capricho De buen capricho Yo te voy a hacer Te voy a hacer Mi maldición De verdad Arriba los hombres Arriba los hombres Para que se me haces Para que se me haces Bueno No es mi sedación De mis espaldas Hoy por eso Yo solito Te voy a quitar No pasarte Y ya verás Y ya verás Ya verás Ya verás Ya verás Nuestros cintas vistas Fíjense Lo que son las páginas ¿Verdad? Ok Bueno Vamos con la que sigue No es Por favor No es mi sedación 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 Hoy día tengas que ir a su aire diferente, la vida sin ti, ¿para qué? ¿Quieres llamarme? Cuatro minutos, ¿sabes? Saludad. Si no tienes nada que decirme, restituyó la cuestión, si tú no acabas. Bien, aquí son los chicos, los chicos de la banda. Un aplauso para ellos, ¿no? Porque tocan, tocan bien, bien bonito, ¿no? En otros días estuvieron conmigo y me tocaban hasta la noche. Hasta las once de la noche, es una nueva canción. De verdad. Hoy que sientes, amor, yo, yo ya no siento nada. Lo que hiciste, mi amor, cuando yo te las daba. Señor algodonero, señor, señor Tachofri. A ver, a mí yo soy una otra, ¿no? Muchísimas gracias. A mí, a mí. Es que hay que seguir con esto, ¿verdad? Me lo iba a llevar yo, pero para ver si no me gusta la cita. Mira nomás. Es mi amigo el algodonero, como la mi amiga el padre del padre. ¡Y arriba, Juárez! ¡Y arriba el algodonero! ¡Y arriba, Juárez! me ayude a encontrar el amor otra vez porque si es desamor yo ya no siento nada no me hiciste mi amor cuando yo te hablaba y hoy me pides que vuelva y ahora de él muchas gracias y un aplauso para ustedes espero que se estén divirtiendo gracias por invitarles y toda la gente que está ahí es cómoda porque no lloré no me tengan miedo al lado así el agua es linda yo soy un día saludo a las 11 es un viejo es un viejo sí un saludo para él es de la cámara vamos a salir en la tele ay me voy a estar en la tele maestro que sigue por aquí todos los manos arriba vamos así vamos arriba todos los manos arriba por favor señor presidente la salud a la salud para todos los hombres a su salud para todas las mujeres a la salud se nos sale y para todos los hombres a su salud no se senhora se supone que hay 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!